Queremos graficar la región viable dada estas cuatro desigualdades. La región viable es la región en la que los pares pedidos satisfacerán a las cuatro estas desigualdades. Entonces, lo que haremos es graficar y sombrear cada una de estas desigualdades, y luego encontrar la región sombreada cuatro veces. Para mantener la pista de todo esto, llamamos a esta desigualdad 1, esta desigualdad 2, esta desigualdad 3, y esta desigualdad 4. Comencemos mirando la desigualdad 3 y 4. La desigualdad 3 exasiemens x es mayor o igual a cero, por lo que la línea límite sería sólida y sería la línea x igual cero, que es realmente el eje y o una línea vertical que pasa a través del eje x en cero, para que esté aquí. Y entonces dice que x es mayor o igual a cero, habría sombrado a la derecha, o a esta región aquí. Para la desigualdad 4, tenemos y es mayor o igual a cero, así que la línea fronteriza sería y igual cero y sería sólida. Tenemos una línea horizontal que pasa el eje y en cero, que realmente sería el eje x, o esta línea aquí. Y dice y es mayor o igual a cero. Así que deberíamos sombrear por encima de la línea horizontal, esta región aquí. Tenga en cuenta que solo estamos preocupados por el primer cuadrante, y en la mayoría de los problemas de aplicación, este es el caso. Y esto es normalmente cuando escuchará la palabra región viable. Ahora vamos de nuevo al número 1, porque el símbolo de desigualdad es menor o igual, tendremos una línea fronteriza sólida. Y ahora grafaremos la línea 3x más 5y igual 45. Para esto vamos adelante y haga una tabla o una tabla de valores, y determine los interceptos de esta línea porque está en forma estándar. Para determinar el intercepto y, estableceremos x igual cero y resolver por y, y luego para determinar el intercepto x, estableceremos y igual cero y resolver por x. Aviso si x igual cero, tendríamos 5y igual 45. Divide ambos lados por 5 y tenemos y igual 9. Y entonces cuando y igual cero, tenemos tanto 3x igual 45. Divide ambos lados por 3 y tenemos x igual 15. Así que vamos adelante y dibuje esta línea fronteriza. El intercepto y es, así debajo de 10 aquí. Y el intercepto x es 15, este punto aquí. Y luego para determinar si debemos haber sometado por encima o por debajo de esta línea, vamos adelante y seleccione un punto de prueba. El origen siempre es un buen punto para ensayar porque las coordenadas serían. Aviso si x es cero cuando y es cero. Tenemos cero hexasiemens menos de o igual a 45, lo cual es verdad. Así que vamos a sombrear debajo de la línea negra. Aviso ahora mismo esta región triangular aquí ha sido sombrada tres veces. Y ahora tenemos una desigualdad más para ir. Mirando la desigualdad dos, otra vez tenemos una línea sólida porque tenemos menos o igual a así que ahora graficaremos 6x más y igual 36. Vamos adelante y hagamos otra mesa. ¿Por qué está en forma estándar? Porque está en forma estándar. Estableceremos x igual cero. Resolver por y y luego configurar, y igual cero y resolver por x. Entonces aviso si x es igual a cero. Tenemos que tener y igual 36, y entonces aviso si y es igual a cero. Debemos tener 6x igual 36. Dividir ambos lados por 6. Tenemos x igual 6. Vamos adelante y trace estos dos puntos. De nuevo el intercepto y es 36, aquí a la derecha más de 35, y el intercepto x es más 6 hexaneutones este punto aquí, así que la línea azul pasa a través de estos dos puntos. Vamos de nuevo a ver si debemos haber sometado por encima o por debajo de la línea así que vamos a probar el origen de nuevo con las coordenadas. Así que tenemos cero más cero hexasiemens menor o igual a 36, lo cual es verdad. Y ya que el origen está por debajo de la línea azul, vamos a sombrear a continuación. Y esto tiene un tipo de Messi pero Jowtuli puede decir que la región que se ha asombrado cuatro veces es este cuadrilateral pequeño aquí que está limitado por la línea vertical verde, la línea horizontal naranja aquí, la línea azul aquí, y la línea negra aquí. Entonces, la región factible es esta pequeña región aquí. Lo que significa que todos los pares pedidos en esta región satisfecharía cuatro de estas desigualdades. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.